Que hermoso estar en este ambiente de fe, que hermoso estar en este lugar espiritual Como yo siempre digo, aquí hay una fuente, aquí hay un pozo de agua viva Que nunca se cerró y que sigue abierto, lo quisieron tapar, lo quisieron sepultar Pero nosotros venimos hoy a la iglesia y apenas escarbamos un poco Vuelve a fluir el río del Espíritu Santo, vuelve a fluir la unción de Dios Volvemos a ser llenos de su presencia y de su gloria ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso a Jesús en este día Gloria a Dios Y lo que quería compartir con ustedes en este ya hermoso mediodía Es una palabra, una enseñanza que se llama no se negocia Y en el Evangelio hay tres cosas, hay muchas más Pero no tengo tiempo para mencionarlas todas Pero quisieran este día mencionar por lo menos tres cosas Que no se negocian ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando cuando hablamos de no se negocia? Mucha gente está allí haciendo un trato comercial Está haciendo un negocio, está queriendo comprar algo O le quieren comprar y están ahí en esa transacción Que sí, que no, que sí, que no Y llega un momento en esa transacción, en esa lucha económica En ese intercambio de propuestas, ideas, oferta, demanda En donde uno de los dos dice, ah no, 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 no No, 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 no Esto no se negocia Hasta acá llego, hasta acá puedo ceder, hasta acá puedo darte Hasta acá puedo ofertar o puedo entregarte Pero de aquí para allá no se negocia Lo mismo lo escuchamos muchas veces decir En los deportes, sobre todo en nuestro deporte favorito que es el fútbol Acá en la Argentina, de repente terminó el partido Y quizás hasta el equipo perdedor Sale, pero a veces hasta sale con orgullo Diciendo perdimos, pero no negociamos la forma de jugar No negociamos la actitud La mantuvimos presente Porque esa forma de jugar, esa actitud Dice el director técnico de alguno de los jugadores No se negocia Y como te dije, en el Evangelio También hay cosas que no se negocian Y quiero hablar en este mediodía De por lo menos tres aspectos Que no se negocian en nuestra vida cristiana La primera de ellas Está en el libro de Éxodo, capítulo 40 Versículo 1 al 5, versión NBI Dice El Señor habló a Moisés Y le dijo en el día primero del mes primero Levanta el santuario Es decir, la tienda de reunión Pon en su interior el arca del pacto Y cúbrela con la cortina Lleva dentro la mesa y ponla en orden Pon también dentro del santuario el candelabro Y enciende sus lámparas Coloca el altar del incienso Frente al arca del pacto Y cuelga la cortina a la entrada del santuario No nos olvidemos No nos olvidemos que este relato corresponde a la historia En donde el pueblo de Israel había salido de Egipto Después de 400 años de esclavitud Salieron de Egipto con un destino Salieron de Egipto con un plan Con una meta Con una promesa de Dios Con un propósito de parte del Señor Que era llevarlos hasta la tierra prometida Pero ustedes saben muy bien Que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto Y que es lo que le dice Que es lo que le dice Dios a Moisés en el medio del desierto Levanta el santuario Y el santuario ustedes saben muy bien también Era el lugar de la adoración El lugar de los sacrificios El lugar en definitiva de la comunión con Dios ¿Verdad? ¿Dónde dice Dios a Moisés que le levanta el santuario? ¿Dónde le dice Dios a Moisés que levante el lugar de la comunión? Para que no ofrecen los sacrificios En el medio del desierto Y todos ustedes también saben muy bien Que el desierto para nosotros los cristianos Es símbolo de las pruebas Símbolo de las luchas Símbolo de los tiempos de sequía Símbolo de los tiempos en donde no hay nada nuevo Todo sigue igual Porque en definitiva de eso se trata el desierto Uno sale al desierto y todos los días hay lo mismo La misma arena cálida, ardiente El mismo calor que consume la vida de las personas Está así presente en el desierto En el desierto no hay nada nuevo Todos los días son exactamente iguales El panorama es igual La visión es igual Lo que se ve por delante es siempre lo mismo Y por qué Dios le dice a Moisés Que levante la tienda, el santuario La comunión con Dios en medio del desierto ¿Sabes por qué? Porque la comunión con Dios No es algo Nuestra comunión con Dios Tu comunión con Dios No es algo que dependa de las circunstancias La comunión con Dios No es algo que podamos ceder Que podamos negociar Frente a las presiones de la vida Frente a las situaciones adversas Frente a los desiertos Que muchas veces Al igual que el pueblo de Israel Nos toca atravesar Y ahí vemos que siempre hay dos razones Por las cuales los cristianos Ceden en su comunión con Dios Dos Cuando hay problemas Las cosas no les salen Hay mucho estrés Mucha presión Muchas situaciones adversas Muchas realidades que no cambian En definitiva desierto O En el otro extremo del péndulo Muchas veces los cristianos Ceden en su comunión con Dios Cuando les va muy bien Cuando no tienen problema Va todo bárbaro Sale todo redondo Tienen plata de bolsillo Y ahí también En ese otro extremo del péndulo Es donde lamentablemente Pueden llegar a ceder Su comunión con Dios En el desierto Dios les hizo levantar el santuario Desierto Repito Símbolo de pruebas Luchas Situaciones adversas Sequía Pero después Llegaron a la tierra prometida Conquistaron Vencieron Crecieron Se expandieron Y en el mayor momento Del esplendor Del pueblo de Israel ¿Qué es lo que le dice Dios? A Salomón Edificame Templo En el desierto Santuario Para tener comunión con Dios En el medio De las pruebas Las luchas Los tiempos de sequía Santuario Para tener comunión con Dios Y en la tierra prometida Cuando ya estaba todo bien Todo bárbaro No había enemigos a la vista En todo su esplendor ¿Qué le dice Dios? Levanta mi templo Para tener comunión Con Dios ¿Por qué? Porque la comunión con Dios No depende de las circunstancias No depende de lo que estamos viviendo No depende de lo que nos está pasando Nos vaya más o menos O nos vaya muy bien La comunión con Dios Siempre tiene que estar presente Yo te hago una pregunta La comunión con Dios En el desierto ¿Iba a hacer Que el desierto termine? La comunión con Dios El santuario Que Dios le dijo a Moisés Que levante En el medio De esas arenas ardientes En el medio De ese panorama De sequía Y de desolación Pruebas, luchas Para nosotros ¿Iba a hacer Que el desierto termine? No ¿Por qué? Porque la comunión con Dios En primer lugar No es para lo que sucede afuera Es para lo que sucede En nuestros corazones Y lo que hace La comunión con Dios Es que en medio De los desiertos A pesar de todas las cosas Sigas adelante Lo que hace La comunión con Dios En el medio De los desiertos Es que no desfasezcas Es que no caigas Es que no te rindas Es que no te resignes La comunión con Dios En medio de los desiertos Es lo que hace Que te fortalezcas En Dios Recibas ánimo De parte del cielo Sigas con el fuego Encendido en tu corazón Para atravesar Los desiertos De la vida Porque la comunión con Dios Es para nuestro corazón Independientemente De lo que esté sucediendo Allá afuera Acordémonos de Jesús Dice la Biblia Que después de ser bautizado Fue llevado por el Espíritu ¿A dónde? Al desierto Donde fue tentado Por el diablo Y estuvo allí Ayunando Cuarenta días Y cuarenta noches Ser lleno Del Espíritu Santo ¿Le evitó El desierto? No Ser lleno Del Espíritu Santo Lo ayudó A atravesar El desierto Y hacer frente A las tentaciones Del enemigo Para después De esos cuarenta días Y cuarenta noches Volver En el poder Del Espíritu Santo Acordémonos De los discípulos Pedro y Juan Habían sanado A un paralítico Inmediatamente Los convocó El Sanedrín Como un juicio Delante de un jurado Los amenazaron Le dijeron No queremos Que prediquen más En ese nombre En el nombre de Jesús Pero dice que Pedro y Juan Salieron de allí Habiendo sido amenazados Fueron a los suyos Se juntaron Con los otros discípulos Y juntos Oraron a Dios Y le dijeron Dios Mirá sus amenazas Y concédenos Que sigamos Predicando Tu palabra Mientras vos Nos respaldás Con señales Y milagros Y dice la Biblia Que fueron ¿Qué? Llenos del Espíritu Santo Y te hago una pregunta ¿Se acabaron Las amenazas? Es más Vino persecución Fueron todos Esparcidos Pero como estaban Llenos del Espíritu Santo Por medio De la comunión Con Dios A pesar de la persecución A pesar de las amenazas Como el pueblo de Israel A pesar del desierto Como Jesús A pesar de estar allí En el desierto En donde el diablo Lo estuvo tentando Constantemente Fueron Y siguieron Predicando El Evangelio Fueron Y siguieron Haciendo la obra de Dios Y cumpliendo El propósito Del Señor Porque lo que no se negocia Lo que no se negocia Hermano, hermana Pastor, líder Pase lo que pase Allá afuera Es la comunión Con Dios Que no depende De las circunstancias ¿Y por qué digo esto? Porque venimos De dos años De pandemia Dos años De desierto Y yo sé Que quizás A muchos El desierto Vino a robarles La comunión Con Dios En segundo lugar Lo que no se negocia Vamos a leer allí En Mateo Capítulo 25 Versículo 14 Al 28 En NBI El reino De los cielos Será también Como un hombre Que al emprender Un viaje Llamó a sus siervos Y les encargó Sus bienes A uno le dio Cinco mil monedas De oro A otro dos mil Y a otro solo mil Y a cada uno Según su capacidad Luego se fue de viaje Y el que había recibido Las cinco mil Fue enseguida Y negoció con ellas Y ganó Otras cinco mil Asimismo El que recibió Dos mil Ganó Otras dos mil Pero el que había recibido Dos mil Fue Cabó un hoyo En la tierra Y escondió El dinero De su señor Después de mucho tiempo Volvió el señor De aquellos siervos Y agregó cuentas Hiciste bien Siervo bueno y fiel Has sido fiel En lo poco Te pondré a cargo De mucho más Ven a compartir La felicidad De tu señor Después llegó El que había recibido Solo mil monedas Señor explicó Yo sabía que usted Es un hombre duro Que cosecha Donde no ha sembrado Y recoge Donde no ha esparcido Así que tuve miedo Y fui Y escondí Su dinero en la tierra Mira aquí tiene Lo que es suyo Pero su señor Le contestó Siervo malo Y perezoso Así que sabías Que cosecho Donde no ha esparcido Que cosecho Donde no ha esparcido Pues debías haber Depositado mi dinero En el banco Para que a mi regreso Lo hubiera recibido Con intereses Quítenle las mil monedas Y déselas Al que tiene Las diez mil A un siervo Ustedes le hicieron Muchas veces Esta historia Esta parábola A un siervo Le dio cinco mil A otro dos mil Y al otro mil monedas Y a los dos primeros Aunque tuvieron Distintos resultados La recompensa Fue exactamente Lo mismo Y les dijo Exactamente Las mismas palabras Buen siervo y fiel Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Pero que le pasó Al último ¿Cuál fue El reproche Al último Hombre Al tercero ¿Sabes cuál fue El reproche? Le reprochó El Señor Su actitud Te quedaste parado En vez de hacer Lo que tenías que hacer ¿Y qué significa La palabra actitud? La palabra actitud Significa Entusiasmo Ganas Fuerza Compromiso Y si bien Y si bien Y si bien le dio A cada uno De acuerdo A sus capacidades Y si bien Los resultados Perdón La recompensa Y los resultados Fueron diferentes Pero la recompensa Fue la misma Si bien Si bien las capacidades Eran distintas Y tuvieron la misma recompensa Lo que unió La capacidad Aunque era diferente Porque a uno le dio más Y a otro le dio menos Con la misma recompensa ¿Qué fue? La actitud Porque el tercero Si bien tenía capacidad Porque le dio de acuerdo A su capacidad No tuvo actitud Y por eso La capacidad Sin actitud No sirve Absolutamente Para nada Ahora ¿Sabes algo? Es fácil Mantener la actitud Cuando los resultados Son favorables Pero ¿Sabes algo? Nuestra actitud No puede depender De los resultados Sino que los resultados Dependen de nuestra actitud Porque algunos Ven los resultados Y dicen No pasa nada Chao actitud Porque los resultados A veces Es desforables Cuando no se da Lo que estás esperando Que se dé Cuando las cosas No pasan Como vos quisieras Que pasen Que es lo primero Que te vienen a robar La actitud Bajar los brazos Ya no está La misma motivación Ya no está El mismo entusiasmo Ya no está La misma fuerza Ni las mismas ganas De hacer las cosas Pero te repito Nuestra actitud No puede depender De los resultados Los resultados Dependen De nuestra actitud Aunque hoy No veas todavía Resultados Si seguís Manteniendo la actitud Y seguís Perseverando Con esa actitud De entusiasmo De deseo De compromiso De ganas Para hacer las cosas Bien para Dios Van a venir Van a venir Los resultados Dios te va a recompensar Y vas a ver el fruto Vas a ver los resultados Y la consecuencia De haber mantenido Tu actitud A pesar de todas Las cosas Porque nuestra tranquilidad Porque nuestra tranquilidad Eso es lo que Dios Eso es lo que Dios Te va a recompensar Eso es lo que Dios Va a decir Hiciste bien Buen siervo Y fiel Sobre poco Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Yo lo vi Un día Me llamó la atención Un adorador Ustedes conocen muy bien Marco Brunet Lo veo en un video De Youtube Había 20 personas Cantaba como si hubiese 20 mil Y al siguiente video Había 20 mil Y seguía cantando Como cantó Delante de las 20 personas Con miles o con 20 La misma actitud La misma actitud ¿Qué haces Cuando la iglesia No está tan llena? ¿Qué haces Cuando quizás Lo que está delante tuyo No es lo que esperabas? ¿Qué haces Cuando las cosas No se están dando Como estabas Queriendo O deseando? No dejes Que los resultados Te roben la actitud Porque lo que te va A llevar A tener resultados Para la gloria de Dios Es mantener tu actitud A pesar de todas las cosas No vamos a negociar La actitud No vamos a negociar Nuestro deseo Nuestro entusiasmo Nuestras ganas De seguir sirviendo A Dios Con todas nuestras fuerzas Y con todo nuestro ímpetu Y con todo nuestro amor A Él Sea lo que sea Que esté delante nuestro Vamos a mantener La actitud Porque los resultados Negativos Vienen A robarte La actitud Y yo pregunto Antes de seguir Con el tercer punto ¿Cuántos quizás En esta pandemia Dejaron En primer lugar Que ese desierto Por el cual Lo atravesamos todos Porque no se salvó ninguno Ja, ja, ja Dejaste que te robara Quizás no del todo Pero aunque sea un poco Tu comunión con Dios ¿Cuántos En estos Dos años En donde quizás Los resultados No fueron Lo que esperaban Porque fue más Aguantar la cosa Que crecer O multiplicarse ¿Y cuántos dicen Quizás estos dos años Me robaron Un poco de actitud Ya no levanto Las manos Como antes Ya no clamo Con el mismo fervor La misma intensidad Como predicaba La pastora Alicia Antes De la misma manera Es como que Estos dos años Me robaron Parte de mi comunión Y me robaron Parte de mi actitud La tercera cosa Que no se negocia Pase lo que pase Lucas capítulo 5 Versículo 4 y 7 Al 7 Cuando acabó de hablar Le dijo a Simón Lleva la barca Hacia aguas más profundas Y echen allí Las redes Para pescar Maestro Hemos estado Trabajando duro Toda la noche Y no hemos pescado Nada Le contestó Simón Pero como tú Me lo mandas Echaré las redes Así lo hicieron Y recogieron Una gran cantidad Una cantidad Tan grande De peces Que las redes Se les rompían Entonces llamaron Por serias A sus compañeros De la otra barca Para que los ayudaran Y ellos se acercaron Y llenaron tanto Las dos barcas Que comenzaron A hundirse Ustedes también Conocen este relato Por eso no lo leo De manera completa Pero Pedro Había estado pescando Como todo buen pescador De profesión Toda la noche Y cuando llegó la mañana Sus redes Estaban vacías Esfuerzo Trabajo Tiempo Dedicación Para literalmente Nada Redes vacías ¿Cuántos se identifican Con esta situación? En lo que están haciendo En lo que estuvieron haciendo Porque cuando Pedro Fue a pescar ¿Sabes con qué fue? Con expectativa Hoy va a ser una gran noche ¡Oh! Hoy vamos a volver Con las redes llenas Vamos a poder vender Todo este pescado Y seguramente Vamos a saldar Las deudas Pero cuando llegó La mañana Su expectativa Se esfumó Porque no hubo Respuesta Porque las redes Seguían vacías Porque la realidad Le estaba diciendo ¡No! Y cuando no hay expectativa ¿Qué es lo que viene? La resignación Y la frustración Y este relato Es perfecto Para hablar de la expectativa Que es lo tercero Que no se negocia Pase lo que pase Porque Pedro la tuvo La perdió A la mañana Con sus redes vacías Pero después La volvió a tener Porque Jesús Estaba allí Y Jesús Le dio una palabra Es fácil Tener expectativa Cuando los resultados Acompañan Pero el desafío De fe Es mantener La expectativa Cuando los resultados No acompañan Y a pesar De tu esfuerzo A pesar De que estás Así luchando E intentándolo Tus redes Todavía siguen vacías Por eso Aunque el escenario Sea negativo Sea negativo Aunque sea ilógico Porque ya no se pescaba De día Se pescaba de noche Pedro volvió A tener expectativa Porque lo tercero Que no se negocia Sea cual sea la realidad Que nos rodea Es la expectativa Vamos a mantener La expectativa Aunque a nuestro alrededor Nada cambie Vamos a mantener La expectativa Aunque las redes A pesar de todo Nuestro esfuerzo Todavía sigan vacías Vamos a mantener La expectativa Aunque no haya pasado Nada en tiempo Vamos a seguir Teniendo expectativa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la expectativa No depende De lo que haya pasado O dejado de pasar La expectativa No depende De lo que tengamos O dejemos de tener Y por supuesto La expectativa No depende De los resultados Porque como dije antes Es fácil Mantener la expectativa Cuando ves Que los resultados O la realidad Acompaña Pero el desafío Es seguir manteniendo La expectativa A pesar de que Ya fuera Muchas veces No pasa nada O nada cambia Por eso la realidad O cuando las cosas No salen Como uno espera Viene a robarte La expectativa ¿Pero por qué? ¿En qué se basa Nuestra expectativa? Que no podemos Negociar jamás Decía ayer A la noche Tarde Ya no me acuerdo Pentecostés ¿Cómo celebramos Pentecostés? Que impresionante Acontecimiento El avivamiento Que dio inicio A la iglesia El avivamiento Más grande De todos los tiempos Mire Se convertía Con un solo sermón Corto Conciso Y preciso Del apóstol Pedro Una revolución espiritual Un despertar Un cambio En la historia De la humanidad Pero una hora Antes De ese avivamiento ¿Saben lo que había? ¿Había algo? Me pregunto yo Para poder tener Expectativa ¿Había algo En lo cual Basarse Para decir Algo va a pasar Había algo Para que los discípulos Dijeran En una hora Se abren los cielos Acá No 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 Ese mismo no Cuando miras Allá afuera Ese mismo no A veces Cuando vas a tu iglesia Los hermanos Que tenían que venir No vinieron O no acompañan O no están O están en otra O están con Sus cosas O cambiaron Las prioridades O se enfriaron Espiritualmente ¿Cuántos tienen Algunos así? O solamente Pasa en Buenos Aires Acá en Chaco Jamás Acá hay una Hay una fuente Acá Porque la gente Estaba celebrando Pentecostés Pero Pentecostés Era una fiesta Religiosa En lo cual Celebraban Pero no tenía Nada que ver Esa celebración Con Jesús Con respecto a Dios Con respecto a Jesús Que era lo que había Apatía Indiferencia Incredulidad Para ellos Todos los que estaban Allí en Jerusalén Que habían venido De muchísimos lados Miles Decían No Jesús ya fue Jesús fue un profeta Que se levantó Lo que hizo Lo que hizo Pero no pudo Lo crucificaron Lo sepultaron Es historia Cero expectativa De la gente No había Nada Ni una razón Ni un motivo Para creer Que de un momento Al otro Algo iba a pasar Sin embargo Dios no necesita De ambientes Para hacer Lo que Él quiere hacer Dios no necesita De ambientes Dios no necesita Nada de allá afuera Para decir Quiero enviar Un avivamiento Porque cuando Él dice Quiero enviar Un avivamiento Sea lo que Este pasando Allá afuera Aunque haya Indiferencia Aunque haya Apatía Aunque haya Inquilidad Aunque la gente Este en otra Dios lo puede Enviar Dios lo puede Mandar Dios lo puede Hacer Dios lo puede Hacer Saquémonos De la cabeza No se quien Lo inventó No se quien Lo dijo En nuestra Cultura evangélica Que tiene que haber Ambiente Si está El ambiente Mejor O acaso Dios va a decir De arriba Uy que macana No puedo hacer Nada Che no está El ambiente Ustedes ven Como está El mundo Ustedes saben Como están Muchos No todos Gracias a Dios Pero muchos De los cristianos Muchos De ellos Ovejas tuyas Miembros De tu iglesia Frialdad Apatía Indiferencia Cambio De prioridades Muchos Están Al igual Que le pasó Allí Lo que pasaba En Pentecostés Están En otra Vengan A la iglesia Cri Cri Nada Pero sabes Algo Yo cuando leí Esta historia Porque muchas Veces Dios te habla Con palabras Pero muchas Otras Dios te habla Con relatos Te habla Con historias Cuando yo leí Esta historia Y entendí Por medio Del Espíritu Santo Lo que les estoy Compartiendo Dije No importa Que allí afuera No haya nada No importa Que allí afuera Haya apatía Indiferencia Inquilidad O que esté Cada uno En otra Yo estoy creyendo Que si Dios Lo quiere hacer Y Dios Lo quiere hacer Dios lo va a hacer Y Dios Va a enviar Ese avivamiento Y Dios Va a enviar Ese mover Y Dios Va a traer Algo nuevo A tu vida Dios Va a hacer Algo nuevo En tu iglesia Mantene La expectativa Quiero Esperarlo Nunca Nunca Dejes Que la realidad Te robe La expectativa Porque la expectativa Es lo que Acompaña A la fe Como el nacimiento De Jesús Ustedes saben Muy bien El último profeta El último libro De los antiguos Testamentos Malaquías 400 años De silencio Ni una palabra Ni un profeta Ni un mensaje Nada Sumado a eso El imperio romano Dominando La nación De Israel Problemas económicos Problemas políticos Problemas sociales Problemas de todo Tipo y color ¿Cuántos esperaban Que Jesús Naciera? Como dice la Biblia Tierra de oscuridad Y tinieblas Vio gran luz Creo que me Soberían los dedos De esta mano Para decir Tal y tal Esperaban el nacimiento Del Mesías No había nada Si nos hubiesen dicho Sin saber la historia Que de un momento A otro De la mañana De la noche A la mañana Iba a nacer Jesús Iba a cambiar El rumbo De la humanidad Muchos quizás De nosotros Hicimos dicho No Mira No pasa nada Hace 400 años Que Dios no habla Y sin embargo Dios tenía Día y hora Señalado Para hacerlo Y cuando Él Lo quiere Hacer Lo hace Cuando Él Tiene un propósito Para que se cumpla Dios Cumple ese propósito No importa Lo que esté pasando A nuestro alrededor No importa Cual sea la realidad Que esté allá afuera Y te digo algo Todavía Falta un gran Avivamiento Que tiene que venir Al mundo entero Y yo tengo Esa expectativa Que Dios Lo va a traer Que Dios Lo va a hacer Muchas veces Entre pastores O entre los líderes ¿Cuántas veces Hablamos O hablan Che Qué difícil Que está esto La gente Está Más dura Que la baldosa De la plataforma No se comprometen No están sirviendo A Dios Esta pandemia Nos fundió Esta pandemia Hizo esto Esta pandemia Hizo lo otro Obviamente Fe no es negar La realidad Fe es Seguir creyendo A pesar de la realidad Y Dios Y Dios me habló En el relato Donde están Los discípulos En una barca Y discutí Porque Jesús Les dice Ojo con la levadura De los fariseos Y los discípulos Empiezan a discutir Entre ellos Y discutían Pensando Que les hablaba Del pan De que no tenían pan Y Jesús Les dice ¿Por qué están discutiendo Que no tienen pan? ¿Por qué están hablando Que no tienen pan? No entienden Y no se acuerdan Pues ya había hecho Dos veces El milagro De la multiplicación De los panes Y Dios me dijo No digan más Que no tienen pan No digan más Que la cosa Está dura O está difícil No digan más Que la gente Esto O la gente Aquello No digan más Que estamos rodeados De indiferencia Inquilidad O frialdad Espiritual Apatía Empezar a decir Dios Si quiere hacerlo Y Dios Lo quiere hacer Dios Lo va a hacer A pesar de todas las cosas Dios Lo va a hacer A pesar de todas La realidad Que pueda estar Rodeándonos No hables más Pastor Pastor A líder Hermano Hermana No hables más Que no tenés pan Porque tu Dios Y mi Dios Multiplican los panes Hace milagros Trae avivamientos Trae salvación Trae liberación Enciende los corazones Hace que los perdidos Vuelvan a reír Hace que los perdidos Se salven Hace que los apartados Vuelvan a la iglesia Dios es el que toca Los corazones Dios es el que convence Dios es el que añade A la iglesia Cada día A los que habían De ser salvos Y díganme A los dos puntos anteriores ¿Cuántos sienten ¿Cuántos sienten que esta pandemia No solo les robó un poco De esa comunión con Dios O para otros Mucha Que esta pandemia Les robó La actitud Quizás falta la misma fuerza De antes Las mismas ganas La misma energía Haya cinco Haya cinco O haya miles Como en este día Porque si yo me pongo a pensar ¿Cuándo vino el avivamiento? A veces pensamos Que en un avivamiento Tiene que haber un estadio lleno Y decimos Ahora si va a venir el avivamiento Porque se llenó el estadio Pero no te olvides Que en Pentecostés ¿Cuántos sabía? Me acuerdo Esa noche Un domingo Día del Padre Del mes de junio De 1992 El culto ya estaba terminando Ya quedábamos unos pocos Encima no habían ido mucho Porque era el día del Padre Y ustedes saben Que pasa el día del Padre Por favor Que vengan los hermanos Y cuando terminaba el culto Eso cuando esos momentos Decimos Bueno ya está Vámonos Éramos cinco o diez Como mucho Pero había Expectativa Había expectativa Y sabíamos Que Dios podía hacer algo Que Dios podía hacerlo Que Dios no dependía De que la iglesia estuviese llena Que Dios no dependía De que hubiese Un ambiente especial Por Dios no depende De nada de eso Y de repente Cayó la unción Y muchos de ustedes Conocen la historia Que influenció Bendijo Cambió Avivó y transformó Y transformó A muchísimas de las iglesias De nuestro país Yo estuve ahí Gracias a Dios Y quedamos ahí Revolcados Revolcados en la presencia De Dios Porque a pesar Viva Impresionante Al martes siguiente Día de semana Jamás venía mucha gente Un cuarto de iglesia No había whatsapp No había nada Ni celulares Año 92 Eran esos ladrillotes Te acordás Que no los tenían todos Y de repente Martes a la noche La iglesia llena Llena Repleta Y ahí empezó Y ahí empezó ¿Por qué? Porque a pesar de la realidad Seguíamos teniendo expectativa Y les comento este relato Nada más El rey David Antes de ser rey Acuérdense que Saúl El rey En ese momento Los perseguía Y tenía que andar Escondiéndose Viviendo en aldeas En ciudades Que nada tenían que ver Con su tierra Israel Y de repente Él estaba allí Con su gente Sus hombres Sus familias En ciclar Y David se va En un momento Con sus guerreros Con sus hombres A pelear En una batalla Que al final No termina peleando Con los filisteos O a favor de los filisteos Y cuando vuelve A esa ciudad A su ciudad A ciclar Se da cuenta Que una banda De merodeadores Ladrones Asaltantes Se habían robado todo Habían destruido La ciudad Y se habían llevado Y se habían llevado cautivos A sus mujeres Y a sus niños Y en un momento Después de llorar Hasta sus propios hombres Le empezaron a echar la culpa A David De lo que había pasado Y me encanta ese pasaje Porque David Porque David No desesperó No se dejó Dominar por las emociones Ni reaccionó De una manera Impestiva Lo primero que hizo Imagínate Lo apretado Presionado Por acá Que le habían robado todo Por sus propios hombres Que querían apedrearlo Sin embargo Mantuvo el equilibrio Y ahora Primero se fortaleció En Dios Cobró ánimo De parte del Señor Y después le consultó Señor Tengo que ir Y perseguirlos Alcanzarlos Y recuperar Lo perdido Y Dios le dijo Si Anda Y fue Y recuperó Lo perdido Los persiguió Los alcanzó Y recuperó Lo perdido Y este Principio de año Porque todavía Estamos en el mes De febrero En este principio De año Lo que Dios Nos está diciendo Recuperen Lo que perdieron Recuperen La comunión Con Dios Recuperen La actitud Recuperen La fe Recuperen La expectativa Recuperen Todo lo que La pandemia Nos estuvo robando Lo vamos a recuperar Vamos a recuperar A los perdidos Vamos a recuperar El fuego Vamos a recuperar La visión Vamos a recuperar La pasión Vamos a recuperar La llenura Del Espíritu Santo En nuestras iglesias Vamos a recuperar El entusiasmo Vamos a recuperar El ánimo Las fuerzas Las fuerzas Todo lo que La pandemia Nos estuvo robando Te puedo asegurar Que lo perdido Porque para David Eso que parecía Que estaba perdido No estaba perdido Hermano No perdiste La fe No perdiste La expectativa No perdiste El ánimo No perdiste El entusiasmo No perdiste La actitud La comunión Con Dios Lo perdido No estaba perdido Había que irlo A buscar Y cuando David Lo fue a buscar Ahí estaba Lo que le pertenecía Cuando te levantes Y vayas a recuperar Lo que parece Que la pandemia Te robó Vas a recuperar Lo que tenías Porque nunca Dejó de ser tuyo Y lo vas a volver A tener Y más todavía Eso es lo que siento La iglesia Toda entera En la Argentina Se va a levantar Porque ya estuvimos Dos años Aguantando Como dicen En el fútbol Aguantando los trapos Pero se acabó Ya no vamos a estar Ahí solamente aguantando Llegó El tiempo De volver A conquistar Llegó El tiempo De volver A crecer Llegó El tiempo De volver A expandirnos Llegó El tiempo De volver A invadir Esta sociedad Con el fuego Con la palabra Con los milagros Con la bendición Con la unción Del Espíritu Santo Se acabó El tiempo Del aguante Viene Viene El tiempo Del crecimiento Viene El tiempo De la multiplicación Viene El tiempo De la expansión Ya está Decirle al que está Al lado tuyo Manteniendo la distancia social Ya está Ya está Basta 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 Y hoy recuperás Tu comunión La actitud Y la expectativa Porque Dios Nos puede sorprender Porque Dios Nos puede sorprender Y Dios Y Dios de la nada Puede hacer Grandes cosas Dios de la nada Puede hacer Grandes cosas En tu vida En la iglesia En la ciudad En la Argentina En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Porque Dios No necesita Nada Dios Lo quiere Hacer Lo hace Y Dios Lo va a hacer Dios Lo va a hacer Dios Lo va a hacer Pastor Ya no te aflijas Ya no dejes Que las preocupaciones Y las cargas Te aplasten Porque te terminan Robando la actitud La comunión La expectativa No Que pasa Allá afuera La gente Está en otra No importa Los hermanos No vienen A tu iglesia No importa Hay frialdad Espiritual No importa Hay apatía No importa Hay indiferencia No importa La gente No quiere Seguridad No importa Seguimos Manteniendo La expectativa Seguimos Manteniendo La actitud Porque de un momento Al otro Dios Lo puede hacer Dios Lo puede hacer Dios Lo va a hacer Yo sigo Teniendo Expectativa Yo sigo Manteniendo La actitud Y quiero que vos También lo hagas Amén No dejes No dejes Que te sigan Robando Este año Vamos a perseguir Vamos a alcanzar Y vamos a recuperar Lo perdido Y escuchá Cuando David fue Persiguió Alcanzó Y recuperó Lo que había perdido No solamente Recuperó Lo que había perdido Volvió con más Pues se quedó Con el botín De todos Los ladrones Eso Vas a perseguir Vas a alcanzar Y vas a recuperar Lo perdido Y no solamente Vas a recuperar Lo perdido Vas a volver Con más Con más bendición Con más crecimiento Con más multiplicación Con más expansión Con más avivamiento Con más fuego Con más unción Con más poder De Dios